tengo amigos tengo amigas gracias de nuevo por estar aquí en tecnoclips ya estamos pasando la barrera de los 15 mil suscriptores y si aún no te suscribes es hora de que los hagas hoy quiero hablarte de la diferencia de los freebats pro de huawei y de los freebats 3 de huawei y están un poco cercano en precios que digamos eran como la línea premium y que ahora llegaron estos dispositivos a cambiar un poco el panorama así que no le damos más vueltas y veamos cuáles son las diferencias entre estos dos dispositivos vale ok tengo amigos lo primero vamos a hablar del diseño pues los freebats 3 eran un poco más redondeados estos son digámoslo así un poco más ovaladitos y también cambia un poco el peso en los freebats 3 de huawei eran 50 gramos y los freebats 3 pro están aproximadamente en 60 gramos realmente 10 gramos no es mucha la diferencia pero hace parte de uno de los ítems que te quiero hacer como referencia también algo que cambió fue el color o los colores aunque ambas líneas cambian o mantienen perdón mantienen los colores blanco y negro en los freebats 3 tuvimos en algún momento una edición especial que eran rojos bastante llamativos que se vendieron como para san valentín por allá en febrero y que fueron toda una sensación y ahora en los freebats pro huawei lanzó este color el color gris plata sí que viene muy de la mano con todo su ecosistema p40 pro en un color muy parecido similar el watch gt 2 pro también en un color muy similar y es digámoslo así el color de la temporada bueno hablemos directamente del sonido vamos a comenzar a detallar paso a paso en que varían o en que cambian en sonido en los freebats 3 vas a encontrar un parlante o un driver como le quieras decir interno de 14 milímetros y este es un poco más grande que los freebats pro pues los figuras provienen con un parlante o un drive de 11 milímetros cuál es la diferencia a medida que este parlante es más grande la potencia de los sonidos bajos o graves es mucho más fuerte para que lo tengas en cuenta otra cosa en lo que también cambio fue en el diseño exterior pues los freebats pro ya traen gomas como los puedes ver en este momento y esto ayuda a que se sujete muchísimo mejor el audífono cuando tengas el en el oído y adicional a eso ya tienen tres puntos de agarre ergonómicos que sería la goma la parte de acá y la parte trasera y eso va a ayudar a que sean mucho más cómodos en el momento de tenerlos puestos o más que cómodos que no tengas esa sensación de que se te están cayendo o se están zafando ambos dispositivos tanto los freebats 3 como los freebats pro de huawei vienen con micrófonos en la parte de acá para recibir llamadas que están diseñados ergonómicamente para eliminar el ruido que se puede producir por un viento de hasta 20 kilómetros es decir si sales a trotar con ellos si sales a montar bicicleta con ellos el viento que se produzca por un viento de más o menos 20 kilómetros por hora va a ser fácilmente eliminado y vas a poder hablar tranquilamente por cualquiera de los dos dispositivos bueno y si seguimos hablando del audífono exterior vamos a encontrar también el control por toques en los freebats 3 vas a tener solamente toques táptiles que te van a servir como para activar la cancelación de ruido apagarla o también en el otro vas a poder darle play a la música pausar la música o inclusive si lo dejaba sostenido y vas a poder activar el asistente de voz que tengas y nada más o si por ejemplo te llamaban querías contestar un toque y ya está pues déjame decirte que en estos freebats pro es uno de los aspectos que más me gusta y se mejoró muchísimo y es por ejemplo que voy a tener muchos más comandos ya vas a poder controlar la música en estos dispositivos ya que traen unos sensores laterales no sé si los alcances a ver y para subir volumen solamente bastarás con que deslice el dedo de arriba de abajo hacia arriba perdón y va a subir el volumen quieres bajarlo no hay problema de abajo hacia arriba y se va a mantener quieres pausar simplemente haces como un pellizco sobre ellos y pausas quieres iniciar un pellizco y pausas ahora quieres adelantar doble tap doble pellizco y adelanta y lo mejor quieres atrasar doble triple pellizco pero un triple pellizco y ya va te va a llevar a la canción anterior digamos que la navegación con estos toques es mucho más completa en estos freebats pro en el otro audífono si lo activas una vez y lo presionas vas a activar la cancelación de ruido y si lo activas por segunda vez vas a poder activar la función de atención que es otra función que no traen los freebats 3 o la versión anterior de estos dispositivos y que es el modo atención es un modo que te va a ayudar a poder hablar con la gente sin necesidad de quitarte el audífono porque porque estos freebats van a tener un micrófono externo el cual cuando activas el modo atención vas a poder escuchar ah bueno y se me olvidaba decirte los freebats pro vienen con algo que se que huawei le ha denominado la cancelación de ruido dinámica porque adicional de tener la cancelación de ruido activa al igual que los freebats 3 estos freebats pro ya traen cancelación pasiva que lo hace por medio la goma o sea que ya tiene las dos pero también va a traer una forma de configurar que tanta cancelación quieres que haga en estos freebats pro la cancelación puede ser hasta de 40 decibeles bueno pero sigamos hablando una similitud de ambos diseños o de ambos dispositivos es que vienen con un procesador llamado kirina 1 recordemos que kirin es la división de huawei que se enfoca en hacer procesadores y ha diseñado un procesador solamente para estos dispositivos wearables cuál es el beneficio que van a tener mayor estabilidad que van a tener mejor conectividad más distancia y adicional a eso va a poder saltar entre frecuencias no saturadas para que siempre tengas la conexión óptima algo que cambia en los freebats pro que los trae los freebats pro es que éste ya trae doble antena de bluetooth una arriba y la otra abajo por si te lo pones digamos te recuestas a dormir o vas a hacer algo hacia este lado pues ya la otra antena se va a activar con más potencia y más fuerza recuerda que esta doble antena solamente los trae los freebats pro y también cambia algo que es el bluetooth freebats 3 trae bluetooth 5.1 con grandes resultados y ya los freebats pro va a traer bluetooth 5.2 cuál es la diferencia que este dispositivo ya puede soportar dos dispositivos conectados o sincronizados a la vez por ejemplo aquí estoy trabajando con el computador verdad estoy escuchando pero dentro una llamada puedo saltar de este dispositivo al teléfono a contestar la llamada bastará con que lo digo porque ya lo he experimentado pause el vídeo de aquí o pause el sonido del computador y él automáticamente va a pasar al teléfono voy a poder contestar la llamada cuando conteste la cuando ya finalice la llamada vuelvo y le doy play a la música y va a hacer el paso automáticamente esto lo hace gracias al kirin a 1 y gracias al bluetooth 5.2 que ya traen los freebats pro y vuelvo y te lo digo esto lo traen los pro los tres no bueno y si te preocupa como el tema del sudor porque los quieres comprar para ir al gimnasio o de pronto donde vives suele llover mucho déjame decirte que tanto freebats 3 como freebats 3 pro tiene una certificación ipx 4 que los hace resistente a salpicadoras de agua a sudor o inclusive a pequeñas lloviznas de agua entonces bueno y para finalizar algo que interesa muchísimo y es la batería recordemos que ambos dispositivos son real estéreo es decir que tienen canales de audio separados y esto te va a permitir por ejemplo si estás escuchando una canción que se escuche si te hablan por el derecho si te hablan por el izquierdo se escuche diferenciado y eso es una de las grandes potenciales que tienen tanto freebats 3 como freebats pro ahora la duración de batería se incrementa muchísimo en los freebats 3 estábamos hablando que eran aproximadamente y máximo hasta cuatro horas de escucha continua con los audífonos ojo solamente con los audífonos es decir los sacaba de la caja y podía verme una película de cuatro horas continuamente y vuelvo le digo hasta cuatro horas porque a veces incluía el cambio o a veces influye mejor el cambio por ejemplo de la potencia del sonido de la activación de cancelación de ruido varias cosas pero puede llegar hasta cuatro horas según lo dicho por huawei en estos privas pero ya aumenta estamos hablando de hasta siete horas y yo la verdad no he podido tener los siete horas funcionando pero lo he tenido seis cinco horas y realmente siguen funcionando con batería y siguen sin ningún problema ahora recuerden que estos estuches tanto los del freebats 3 como el freebats pro traen carga pasiva entonces cada vez que yo los pongo ellos se van a recargar y cuando yo los pongo a cargar se carga tanto las baterías que trae cada uno de los audífonos como el del estuche en los freebats 3 toda digamos la batería total de todo el circuito te daban más o menos unas 19 20 horas de duración de batería y en estos según huawei ya te va a poder dar hasta 30 horas de duración recuerda que esto puede ser ininterrumpido es decir hoy los uso para ir al trabajo cuando llegue vuelvo y los guardo y se carga y así podría darte tranquilamente una semana semana y media de carga según lo que la mantengas escuchando y en la cajita en los freebats 3 teníamos 410 miliamperios de batería y en esto ya tenemos 580 miliamperios de batería por eso la duración de estas en reproducción de los freebats pro sobre los freebats 3 también déjame decirte que como dato súper premium de ambos dispositivos tienen carga inalámbrica y esto es bastante bastante interesante porque si tienes una base de carga inalámbrica para tu teléfono la puedes poner o si por ejemplo vas de viaje se te acabó la batería y no tienes donde cargar podrías ponerlo al respaldo de teléfonos como may 20 may 30 p 40 y de otras marcas que tienen esto de la carga inversa y ya los podrías cargar alámbricamente también tienen carga rápida ya que vienen con el puerto tipo c verdad y más o menos para que todo el sistema esté totalmente cargado son aproximadamente 60 minutos tal cual como lo que pasaba en freebats 3 tanto freebats 3 como freebats pro ya van a tener más o menos unos 60 minutos de carga y vas a poder disfrutar en freebats pro como ya te lo dije hasta 30 horas y en freebats 3 hasta unas 20 horas 20 horas que es bastante bueno bueno y ahora en pantalla me voy a poner un poco más el medio ahora en pantalla te van a salir los precios de ambos dispositivos en la moneda local recuerda que yo estoy grabando en chile y este precio te lo estoy mostrando según internet los precios más económicos recuerda son precios de referencia te puedes guiar la vas a ver en monedas de todo latinoamérica o de la mayoría de los países de latinoamérica adicional a esto en este momento youtube debe estar digamos situando en pantalla el contenido que más se adapte a según a tus búsquedas de mi canal y también el último contenido o el último término clic que he subido a este canal por mi parte no es más tengo amigos nos vemos gracias chao chao